La desesperación de Ramón. Anda desesperado. Tratar de quedar bien con Dios y con el diablo no le resultó. Y hoy, el secretario general de la sección 1 del CENTE, Ramón García Alviso, abiertamente exige a su amiga y cómplice Lorena Martínez que viole la ley. Su obnubilación es tal que pasó por alto un pequeño gran detalle. Lorena no se manda sola. Resulta que en su desesperación por cumplir la orden de su líder nacional, quien ha comprometido a Morena que los maestros usarán los libros de la 4T, Ramón García Alviso envió ayer una carta a la directora del IEA que además se hizo pública, exigiéndose reparta a los mamotretos ideologizantes. Ello, a pesar de que existe un amparo concedido por la justicia federal para que esto no ocurra. En una palabra, los responsables de la educación en el Estado instruyen con público ejemplo de que a ellos no les vengan con que la ley es la ley. Peor aún, de manera soterrada, desde el CENTE se instruye a los mentores para no utilizar la plataforma proporcionada por gobiernos del Estado y, por el contrario, exigir un día sí y otro también decenas de copias fotostáticas a los padres de familia. Ello, con el único objeto de crear entre los paterfamilias un ambiente adverso a la administración estatal. García Alviso se ha descarado. Durante la pasada campaña, su doble juego le resultó y le fue muy redituable económicamente en lo personal. Hoy el teatrito ya se le cayó.